Hay una sombra que anuncia la llegada De un muerto entre los barrios y entre las viejas casas Un amigo ríe, ya no le queda espalda Ha estado en las montañas y sabe de las aguas Que han visto a nuestros hijos Bailar, bailar Cantar, cantar, cantar Y escuchar ante todo Que en la vida la muerte vuelve a empezar Son aguas claras, mañanas pasajeras Ya dentro de los sueños Ya dentro de la tierra En el amparo de aquellos viejos signos Se escuchan las preguntas Que ya no tienen frío No podrán con el tiempo Bailar, bailar, bailar Cantar, cantar, cantar Y saber Que en la muerte la vida vuelve a empezar Que en la muerte la vida vuelve a empezar Bailar, bailar ¡Gracias!